Rostros y paisajes de Coahuila, una colección fotográfica de David Insunza, se exhibirá las próximas dos semanas en un centro comercial del norte de la ciudad. Esto gracias a la colaboración de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, a través de la coordinación de ciencias y técnicas de la comunicación y diseño gráfico digital. Es muy importante entender que el arte no es tanto una descripción, sino un entendimiento y una emoción. Es lo que te despierta, en este caso, una imagen. Que el arte, que el talento, no está limitado por las herramientas. Al contrario, son las herramientas, el cómo las utilizamos que podemos crear arte. Insunza destacó que esta colección se trabajó durante cuatro años y las fotografías fueron tomadas con un teléfono celular. Indicó que su trabajo comprende rostros y paisajes de todo Coahuila, con lo que se muestra la maravilla de nuestro estado y su gente. El mensaje de esta galería es muy sencillo. Es que nos quiere decir que no necesitamos una cámara profesional para poder hacer una foto. Una buena foto, incluso hasta para montar una galería como la que vamos a ver el sábado. Es muy sencillo ese mensaje. Y como decía también el rector, es una herramienta. Simplemente es una extensión de nuestros sentimientos, de lo que piensa, de lo que siente. La inauguración de la exposición será el próximo sábado 10 de agosto a las 18 horas. Con imágenes de Gerardo López, informo para RCG. Ana Ponce.